Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre a qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Miriam Malo Vlogs. En este canal podemos ver que ella hace video vlogs sobre su día a día donde nos compartirá sus aventuras y experiencias junto a su linda familia, como otros vídeos que podemos encontrar también dentro de su canal. Ya que sabemos esto sobre ella vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 119 mil suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de SociaBlade donde nos dieron aproximado de lo que podría estar ganando ella al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace dos días, que tiene 34.471 vistas. El segundo fue subido hace tres días, que tiene 40.319 vistas. Y el tercero fue subido hace dos semanas, que tiene 60.723 vistas. Se puede ver que tiene buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana y eso quiere decir que está muy constante por YouTube. Y se nota que sus suscriptores la apoyan y disfrutan mucho con cada uno de sus vídeos. También quería decirles que ya comenzó a hacer vídeos hace cuatro años y desde este tiempo también tenía visualizaciones muy buenas como la sigue teniendo al día de hoy. Y espero que la sigan apoyando más para que llegue muy rápido a sus 200.000 suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de SociaBlade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 429 vídeos subidos, 119.000 suscriptores, más de 23 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 1 de diciembre del año 2016. En este cuadrito de acá también dice que ella ha tenido 2.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 100%. Al mes, ella podría estar ganando desde 137 dólares hasta 2.200 dólares. Al año, ella podría estar ganando desde 1.600 dólares hasta 26.300 dólares. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que ella ha tenido 548.284 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 0.3%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo aún más rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo YouTube también la siga recomendando a ella a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí nos dice que al día en promedio ha tenido más de 67 suscriptores, más de 18.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 5 dólares hasta 73 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 469 suscriptores, más de 127.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 32 dólares hasta 512 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 548.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 137 dólares hasta 2.200 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá arriba. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá que vendrían siendo 548.284. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque yo he topado por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá ahora hay que dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo por acá hay que multiplicarlo multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 822 dólares. Ahora si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá arriba. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos. que vendrían siendo 23.936.489. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual lo que nos aparece acá. Ahora lo dividimos entre 2. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo por acá hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto pudo haber estado ganando ella desde que comenzó su canal de YouTube que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 35.904 dólares. Realmente estos dos montos son muy buenas cantidades. Espero que ella siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que se proponga. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuándo está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que eso que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, den notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.